Bueno, 7.19 de la mañana. Vamos a dialogar a continuación con Diego Galantine, que es dirigente opositor de la oposición del Sindicato de Gastronómicos de Rosario, Udgra. Él estuvo días pasados aquí enunciando su postura, enunciando la plataforma electoral para las internas del gremio, que se van a estar llevando, tengo entendido, hacia fin de año. La cuestión es que en las horas de ayer, en el mediodía de ayer, recibió una fuerte golpiza al salir a fumar un cigarrillo a la puerta del sitio gastronómico donde él se desempeña, allí Catamarca, Italia, Catamarca, Italia, ahora vamos a preguntarle bien, y fue duramente golpeado. Bueno, Galantine, Diego Galantine denuncia, Diego Galantine es de la agrupación gastronómica de Rosario, y denuncia que esto fue mandado a hacer, o habría sido mandado a hacer, por las autoridades del gremio, aquellos que llevan adelante la conducción. Entiendo que Mario Di Renzo y Sergio Ricúpero, secretario general y secretario gremial, respectivamente, de Udgra Rosario. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, estoy dentro de todo bien. La verdad que la saqué barata, porque si no llegaba gente, este matón profesional que mandaron me rompía todo. Ahí, vamos a ir despacio comentando cómo fue la situación, ahí te estamos viendo, o estamos viendo imágenes, digamos, que nos proporcionaste de cómo te quedó el rostro, la verdad, bueno, marcas visibles de golpes, uno entiende que puñetazos. ¿Cómo fue la situación? ¿Vos saliste a fumar un cigarrillo normalmente, como pasa cualquier trabajador? Todo diagramado, todo diagramado, Antonio. Absolutamente todo muy bien pensado. Vino una persona, entró al negocio. ¿Esto fue a qué hora? ¿A qué hora fue esto? ¿Cómo? ¿A qué hora fue? A las 3 de la tarde. Ah, 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. Bien, 3 de la tarde. Sí, una persona llegó a las 2. Catamarca-Italia trabajás vos, el bar de Catamarca-Italia. Sí, claro. Sí, una persona entró a las 2 de la tarde, estuvo más o menos una hora y 40 minutos ahí. De hecho, nosotros que estamos ahí constantemente pasando para llevar las cosas de un lado al otro, yo lo veía y no encajaba en el perfil del cliente, la verdad que no, no, no encajaban. Es más, 3 minutos antes de que yo salgo a fumar, un compañero me dice, che, pero este tiene una pinta de soldadito, de sicario. Y me dice, es más, acá en la zona robaron, me dice, burra que no esté pipeando nuestros movimientos y nos choré. Le digo, sí, 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 pero la verdad que me despertó la duda. Salgo a fumar un cigarrillo y cuando estoy en el costado fumando un cigarrillo y mandando un mensaje de WhatsApp, lo veo venir a este muchacho, 25, 30 años, que se me viene, que se me viene directamente, lo veo a 5 metros, y ya con la perspectiva que me habían comentado 3 minutos antes, sabía la que se me venía. Y el chabón me viene y me encala directamente, me dice, así que vos sos piolín, y me tira una piña, yo justo pongo la mano con el celular, me tira el celular a la mierda, me pone otra piña por el costado, nos empezamos a entrelazar, caemos al piso, y ahí, bueno, el tipo se levanta, me empieza a dar patadas por todos lados, y yo, viendo la situación, digo, este saca un fierro en cualquier momento y me mata. Así que empecé, ayuda, me quieren matar, me quieren matar. Bueno, la gente que estaba alrededor se acercó, y ahí en el tumulto, el tipo se acerca, me mete una izquierda que me la da en el medio de la nariz, y a otro que estaba ahí en el medio separando a otra persona, le mete un derechazo profesional el tipo. La verdad que un profesional. Todo eso era la puerta de, a ver, Gorostar, digamos el nombre para orientarnos bien, un histórico sitio gastronómico de la ciudad, de un momento a otro, esto fue la puerta, la puerta, digamos. Sí, sí, en el momento en que me pega la primera piña, ahí es donde me dice, no te metas más con el sindicato. Ahí a mí me quedó absolutamente claro todo, por eso es que despiertan mis sospechas, mis sospechas, mis claras sospechas, como lo dije en la denuncia de la comisaría, que esto responde claramente a este conflicto gremial que se está dando, porque a mí me proscriben a participar en las elecciones. A ver, me inventan una causa estatutaria absolutamente falsa, donde yo pido las pruebas, pido el acta que lo firmó la comisión directiva, el número de folio, las declaraciones probatorias, y el sindicato me contesta, está suspendido 90 días. A ver, no respetando absolutamente ninguna ley, ni siquiera el estatuto que nosotros tenemos en el sindicato. La verdad que esto es terrible y ahora yo estoy en una situación peor todavía, porque ahora esto es un mensaje claro a mi empleador, para que mi empleador me eche. Claro, para que te eche. Detrás de esto está la supuesta amenaza de que, che, si no lo echás, a ver, te vamos a quedar atido el negocio, porque este es el mensaje. A ver, y digo, quiero dejar claro esto, ellos, el sindicato, ¿no? A ver, me proscribe por cuestiones estatutarias falsas y totalmente incomprobables. Al ser incomprobables, y no poder presentarlas ante la ley porque son falsas, yo tengo un 80% de probabilidades de que un cautelar me envuelva a meter dentro del sindicato para que participe en las elecciones. Ante esto, lo que hace el sindicato es tratar de sacarme mi fuente laboral para que yo sea despedido y, en todo caso, deje de tener mi condición de afiliado y ahí sí realmente no pueda participar en las elecciones. La verdad, increíble, ¿no? Bueno, la justicia, ¿hiciste la denuncia sobre este tema? Sí, 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 ya está hecha. ¿Dónde la hiciste? Se ha echado la denuncia policial en la segunda. Comisión de segunda. El tema es que, Antonio, a ver, para hacer una denuncia, yo tuve tres horas para hacer una denuncia, ¿eh? Tres horas y al final el oficial actuante te pone lo que quiere, es una pérdida de tiempo, ahora obviamente haremos la denuncia en la fiscalía, como corresponde, están contratadas a lesiones, así que, bueno, veremos cómo sigue esto hoy con mi abogado. Increíble, ¿no? Increíble, y la justicia debe intervenir, debe investigar, si es que hay o no una participación, o de alguna manera un mandado por parte de las autoridades del gremio, bueno, debe irse hasta las últimas consecuencias. Y desde ya, como siempre decimos, está abierto el micrófono para las autoridades del gremio, Mario Di Rezo, secretario general, y Sergio Recupero, secretario general, primero que son las caras visibles, quienes siempre salen en las diferentes notas periodísticas hablando sobre la situación de los gastronómicos, ¿no? Sobre la situación de lo que sucede para el sector de la ciudad, está abierto el micrófono, ¿no? Si quieren salir a dar su oportunidad. Sí, no, 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 igual quiero, igual Antonio quiero aclarar una cosa, yo lo que planteé, a ver, yo conscientemente sé que esto viene de ese lado, pero lo que planteo yo es que hay unas sospechas claras, claras, porque yo no tengo más enemigos que estos, que justamente vengan en esa línea de que, bueno, a ver, como presento una cautelar y me van a tener que restituir, apuntan a que directamente me echen del laburo. Te dijeron eso, ¿no? No te metas con el sindicato, eso te lo dicen. No, pero está clarísimo eso, esta es una, aparte este es un arbit, a ver, patoteril claro de viejos dirigentes sindicales que están hace mucho tiempo y que, a ver, como no tienen base y no tienen el respaldo de los trabajadores, a ver, recurren a estos métodos patoteriles viejos para hacer cenar e impugnar a los candidatos opositores. Gracias por el contacto, Diego. No, gracias a vos, Antonio. Buen día para todos. Adiós.